lo que corresponde. Eso sería, Presidenta. Gracias, Diputado. Ofrezco la palabra al Diputado Diego Schalper. Gracias, Presidenta. Saludar, por supuesto, al General Director de Carabineros, a su comitiva, también a los miembros de otras organizaciones. Yo, Presidenta, quería partir por decir que este es el momento de la rigurosidad, especialmente en una comisión como esta, que lo que está llamada es a ponderar los hechos como son. Por eso, por su intermedio, me llama tanto la atención que a la Diputada Mix le llame la atención que también escuchemos la versión de Carabineros. A mí me parece que Carabineros tiene toda la potestad para exponer lo que estime pertinente para que nosotros nos vayamos formando un juicio lo más acabado posible sobre lo que ha sucedido. Me imagino que ese es el objetivo que todos aquí tenemos. Presidenta, si hay un tema complejo, no solo en Chile, sino que en el mundo, es esta tensión que existe entre el monopolio en el ejercicio de la fuerza y el resguardo de los derechos humanos. O sea, cómo manejar esta tensión, estos límites que existen entre el ejercicio de la fuerza y al mismo tiempo el resguardo de los derechos humanos. Yo me imagino que aquí hay dos puntos extremos que la verdad es que la doctrina tiene absolutamente abandonadas en el mundo. El primero es creer que nunca se puede ejercer la fuerza y que por lo tanto todo ejercicio abusivo es violador de derechos humanos. Esa es una mirada que puede tener algún atractivo en las redes sociales, pero la verdad es que no tiene ningún asidero en la discusión jurídica internacional. De hecho, si uno revisa incluso la normativa y práctica de los derechos humanos para la policía de la alta comisionada de derechos humanos, se dará cuenta que ahí también se hacen cargo de reconocer a las fuerzas policiales el ejercicio de la fuerza, pero evidentemente darle un contexto de resguardo. Lo mismo sucede en las directrices de Amnistía Internacional del año 2016 y así un sinfín de autores, Presidenta, que hablan de esta tensión. Por lo tanto, esta mirada que me da a mí la sensación que cree que todo ejercicio de la fuerza por parte de carabineros que causa algún daño a una persona que se pone en una situación de violar el Estado de Derecho es constitutiva de una violación a los derechos humanos, es algo que quizás puede ser muy interesante desde el punto de vista doctrinario, pero que no tiene asidero ni en la doctrina ni en la jurisprudencia internacional. Y otra mirada extrema, que espero que aquí nadie comulgue, es que todo ejercicio está autorizado y que por lo tanto no existen ejercicios abusivos. Entonces, ahí tenemos, me parece a mí, dos límites, y lo comento, Presidenta, porque quizás valdría la pena hacer una sesión de esta comisión donde invitemos expertos en la materia, donde puedes poner el encargado de la alta comisionada y donde le pidamos un informe a la biblioteca del Congreso, porque nosotros aquí a lo que estamos llamados es a debatir estos límites, hasta dónde el ejercicio por parte de la fuerza de parte de carabineros y las fuerzas militares es o no constitutiva una violación a los derechos humanos. Quizás que algunos creen que siempre. Yo al menos creo que esta es una cuestión más compleja que ese tipo de afirmaciones. Presidenta, ayer el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que en Chile no hay una violación sistemática de los derechos humanos. Y eso es bien importante, porque yo puedo entender que algunos acá con distintos niveles de representatividad tengan sus tesis propias. Pero otra cosa muy distinta es que el encargado de la institucionalidad de los derechos humanos en Chile afirme que esas tesis son equivocas. Y lo digo porque aquí cuando se dice que ha habido un patrón de comportamiento o cuando se dice que ha sido una práctica reiterada, está bien, si cada uno puede tener sus opiniones. Pero es importante y a mí me interesa que quede en acta que eso es una opinión legítima, pero que no es compartida por el encargado de la institucionalidad en materia de derechos humanos en Chile. Cosa distinta es que hay ejercicios concretos, abusivos, que entiendo han sido remitidos a los tribunales, van a ser investigados y por lo tanto me imagino recibirán las sanciones pertinentes si se acredita la culpabilidad. Y esto es re importante, Presidenta, porque fíjese que hoy día en la mañana escuchaba al director de la PDI, al director nacional, y decía una cosa bien interesante. Sería bueno que los que estamos en posiciones de liderazgo empecemos a hablar de presuntas violaciones o de posibles violaciones. Porque no nos vaya a pasar lo mismo que con la estación Baquedano, que aquí algunos afirmaban que era un centro de tortura y después tuvieron que salir a desdecirse. Hablemos, porque, miren, acá los que estamos en posiciones de liderazgo tenemos que tener responsabilidad y, por lo tanto, hablar de que estas son todas materias de investigación. El caso que usted menciona, diputada Gertz, por su intermedio, del caso de la crucifixión, como usted la ha llamado, para que usted sepa, la Defensoría Penal Pública está levantando la posición de que ahí no hubo eso que usted dice. Y en todo proceso penal hay dos partes. Y, por lo tanto, habrá una sentencia, pero por lo menos, me imagino, por su intermedio, hay un derecho humano que se llama la defensa, hay un derecho humano que se llama la bilateralidad de la audiencia, donde hay que escuchar a las dos partes. Presidente, aquí me parece que tenemos que ser súper responsables porque, tal como usted ha citado acciones judiciales como fuente, por su intermedio, Presidente, las acciones judiciales motivan un procedimiento investigativo. Pero si la acción judicial de per se tuviera la razón, entonces todo el proceso investigativo es lo mismo. Porque quiere decir que por el solo hecho de presentar una denuncia, usted ya tiene razón. ¿Y cuántas denuncias han quedado desarticuladas? Mire, aquí en un minuto, Presidente, por su intermedio, se hablaba de 72 desaparecidos. Y tuvieron que decirse porque 68 aparecieron. En esta misma comisión lo escuché yo. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Acá tenemos que ser súper cuidadosos porque me parece que todas estas cosas están siendo objeto de investigación. Después, Presidente, yo quisiera que se oficie el servicio de salud respecto de esta aseveración que he escuchado a muchas personas, de que habrían más de 100 personas con daños oculares irreversibles. Mire, yo lo que entiendo, y por eso es importante los datos, yo sé que estoy aquí en la pega ingrata de pedir rigurosidad cuando lo que es mucho más sexy quizás es ser poco responsable. Pero fíjese que acá no es lo mismo 100 personas con daños irreversibles a con distintos niveles de daño. Por lo tanto, yo quiero pedirle, Presidente, que oficiemos el servicio de salud metropolitano para que nos informe qué nivel de gravedad tienen y más información todavía que quien nos la pueda proporcionar en qué contexto se sufre ese daño ocular. Porque es muy distinto que una persona, en el contexto de una protesta pacífica, reciba un daño ocular, cosa que es simplemente inaceptable, porque eso sería constitutivo de un ejercicio de ocio de la fuerza, que una persona, en el contexto de un enfrentamiento, porque está saqueando un supermercado, como me contaba a mí el general de zona de Rancagua, efectivamente sea víctima de un perdigón. Porque si, en el fondo, una persona libremente se pone en posición de violar el Estado de Derecho, ustedes comprenderán que también la sociedad tiene derecho a defenderse. Bien, voy cerrando, Presidenta, para no alargarme mucho más. Yo quisiera saber, por su intermedio, al general director de Carabinero, qué atribuciones tiene Carabinero cuando se crea una barricada. Porque la sensación que yo tengo es que no tiene más que custodiarla. Yo no sé por qué no pecamos un extintor y la pagamos. Aquí las personas no tienen derecho a hacer cortes violentos de tránsito. Eso ni aquí en Chile ni en ninguna parte del mundo. O sea, es de un individualismo salvaje creer que mi demanda es tan legítima que le puedo cortar el tránsito al resto. ¿Qué tan importante me creo? Entonces, yo quiero saber qué atribuciones tiene Carabinero en ese ámbito. Después, ¿qué facultades de defensa jurídica tiene Carabinero? ¿Se puede defender en los juicios? ¿Tiene representación judicial? ¿Quién lo defiende? Yo como abogado, lo mínimo que me puedo exigir es bilateralidad. O sea, que hayan dos partes en el juicio. Y si Carabinero no tiene la posibilidad de defenderse, entonces aquí estamos ante una injusticia. Después, yo quiero saber, miren, yo he estado investigando y me he dado cuenta que el empleo de fuerzas militares en Chile solo es posible con la dictación de estados de excepción. Eso es una aberración jurídica a nivel mundial porque los países lo que hacen es emplear fuerzas militares para la custodia de, digamos, lugares estratégicos sin necesidad de decretar estados de emergencia. Yo no sé si eso es así porque si es así tenemos que poder permitir que en situaciones como esta el presidente pudiera disponer eventualmente de fuerzas militares sin necesidad de decretar estados de emergencia. Y cierro con lo siguiente, presidenta. Yo, aquí ya que estamos haciendo homenaje, yo de verdad quiero homenajear porque conversé con el general de zona de Rancagua, que es el distrito que me toca representar el general Figueroa. Hablé con todos los miembros de las comisarías que por lo menos la primera y la primera de Rengo. Y la verdad es que ojalá hiciéramos todo ese ejercicio también. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el director nacional de Instituto Nacional de Derecho Humano, tomé contacto, como digo, con la alta comisionada, todavía no obtengo respuesta, espero obtenerla pronto, pero aquí hay que escuchar a las dos partes. Y yo quiero rendirle un homenaje a la inmensa mayoría de carabineros de Chile que ha ejercido su labor dentro del marco del Estado de Derecho, que ha intentado resguardar el orden público con pleno respeto a su protocolo. Y más que eso, presidenta, quiero homenajear a esas familias que a diferencia de nuestras familias que nosotros hasta por lo menos ahora saben que vamos a volver vivos a la casa. Uno de los dramas de la familia carabineros es que no saben si van a volver vivos a su casa. Así que vaya su homenaje a ellos también. Gracias, presidenta. Ofrezco la palabra, quiero pedirle a cada uno de ustedes si vamos a precisar, pero al final, por lo tanto, quiero darle continuidad a quienes me han pedido la palabra, posteriormente la debutada Mila.